Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Música Como una novia blanca, esa gente no sabe dónde va. ¿Quién me podrá decir el camino cierto de nuestro Señor? Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Y veo la flor que nace dentro de aquel que tiene amor. Miro al cielo y siento aumentar la fe de mi Salvador. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 Jes todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Israel y en Jerusalén. Pedimos por la salud de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez, por la salud de Monseñor Mario, por la salud de Alejandro Benvenuto y de la señora del Valle Pineda. También pedimos por el eterno descanso del presbítero Steven Arney, de Monseñor Raúl Méndez Moncada, del hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Joan Alejandro Ramírez García, al noveno día de su novenario, Erick Moreno, al noveno día de su novenario, Alba Edith Caballero de Blanco, al octavo día de su novenario. Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, Miguel Ramírez, Gladys Marina Soto de Aceros, al cumplir dos años de su partida a la eternidad. Queridos hermanos, para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia de Dios y con un corazón arrepentido pedimos a Dios por nuestras faltas. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname. hoy por siempre sin mirar la mentira lo vacío de nuestras vidas mientras falta de amor y caridad hoy perdóname hoy por siempre aún sabiendo que he caído que de ti siempre había oído hoy regreso arrepentido vuelvo a ti vuelvo a ti Oremos Padre misericordioso que nunca dejas de tu mano a quienes has hecho arraigar en tu amistad concédenos vivir siempre movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos nos sentamos y con cariño escuchamos la palabra de Dios lectura del libro del Génesis en aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo no temas Abraham yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande Abraham le respondió Señor Señor mío ¿qué me vas a poder dar puesto que voy a morir sin hijos? ya que no me has dado descendientes un criado de mi casa será mi heredero pero el Señor le dijo ese no será tu heredero sino uno que saldrá de tus entrañas y haciéndolo salir de la casa le dijo mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes luego añadió así será tu descendencia Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo entonces le dijo yo soy el Señor el que te sacó de Ur ciudad de los caldeos para entregarte en posesión esta tierra Abraham replicó Señor Dios ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo tráeme una ternera una cabra y un carnero todos de tres años una tórtola y un pichón tomó Abraham aquellos animales los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra pero no partió las aves pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba estando ya para ponerse el sol Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él cuando se puso al sol hubo densa oscuridad y sucedió que un bracero humeante y una antorcha encendida pasaron entre aquellos animales partidos de esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo a tus descendientes a tus descendientes doy esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates palabra de Dios te alabamos Señor el Señor nunca olvida sus promesas el Señor nunca olvida sus promesas aclamen al Señor y denle gracias canten sus maravillas a los pueblos entonen en su honor himnos y cantos y celebren sus portentos el Señor nunca olvida sus promesas del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan el Señor nunca olvida sus promesas descendientes de Abraham su servidor estirpe de Jacob su predilecto escuchen el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos el Señor nunca olvida sus promesas ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas de la alianza pactada con Abraham del juramento a Isaac que un día le hiciera el Señor nunca olvida sus promesas de la alianza de la alianza Aleluya, aleluya, aleluya. Los poetas que nacen por las flores del camino Por el beso de las madres, por la sonrisa de un niño Por la gente que se quiere, por el agua de los ríos Por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío Aleluya, 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 aleluya. Por el canto de las aves, por la ilusión de la gente Por las madres que alumbraron, por el amor que se siente Por la pureza de un niño, por la fe, por la alegría Por la dicha en el que ama por el pan de cada día Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Cuidado con los falsos profetas Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos Y el árbol malo da frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos Y un árbol malo no puede producir frutos buenos Todo árbol que no produce frutos buenos Es cortado y arrojado al fuego Así que por sus frutos los conocerán Palabra del Señor Pueden tomar asiento queridos hermanos Y vamos a reflexionar Sobre lo que nos regala la liturgia del día de hoy Y nos invita a dos cosas muy importantes Primero, a creer en Dios Y segundo, a dar buenos frutos Y a dar testimonio de vida cristiana ¿Por qué nos invita a creer en Dios? En la primera lectura escuchábamos Como Abraham está preocupado Porque no tiene un descendiente Un descendiente que pueda seguir La generación de él Y por eso pues le dice a Dios ¿Quién va a ser mi descendiente? Un criado Y le dice Dios No, no va a ser un criado Mira las estrellas del cielo Y si puedes contarlas Pues así también será su descendencia Incontable Y por eso nosotros en este creer en Dios Debemos cambiar nuestra mirada Dios invita a Abraham a mirar al cielo Y también nosotros debemos cambiar nuestra mirada De este mundo pasajero A Dios Que es el que nos da la vida Que es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos Para vivir día a día Por eso nos invita a nosotros también A mirarlo a él Que él es el que está siempre con nosotros Él que hizo esa alianza con Abraham Pues permanece con cada uno de nosotros Y Abraham Confiando plenamente en Dios Cree en él Y esa es la invitación que tenemos hoy Cada uno de nosotros A confiar plenamente en Dios Para que él realice su obra En cada uno de nosotros El momento en que Abraham El momento en que Dios le dice a Abraham Que su descendencia va a ser numerosa Pues también hay dudas Hay momentos en que el pueblo Quiere señales Quiere milagros Quiere signos Para sentir que Dios Está con ellos Y también pasa en nuestras vidas Muchas veces en nuestro caminar Tenemos dudas Tenemos caídas Tenemos momentos de flaqueza Y queremos sentir La mano de Dios A través de una buena obra A través de un signo De una señal De un milagro Pero también a través De un hermano Que se acerca Y se solidariza conmigo Para ayudarme A seguir adelante En cada uno de estos episodios Dios nos muestra su amor ¿Por qué? Porque nunca nos deja solo Como lo decía el salmista Dios nunca olvida Sus promesas Y si él prometió Estar con nosotros Hasta el fin del mundo A ser La familia de Abraham Muy numerosas De la cual cada uno de nosotros Formamos Parte de esa familia de Abraham Pues Estamos llamados A creer plenamente En Dios A confiarnos En ese amor Que él tiene Para con cada uno De nosotros Y si nos confiamos A ese amor Que Dios tiene Para con cada uno De nosotros Debemos Conseguir O debemos Ratificar La segunda característica Que nos regala La liturgia Del día de hoy Dar Buenos frutos Primero Nos hace esa invitación A tener cuidado Con los falsos profetas ¿Por qué? Si nosotros no estamos convencidos Y no creemos plenamente en Dios Siempre que se acerque a alguien Con una doctrina falsa Nos puede hacer caer ¿Por qué? Porque estamos débiles Porque lo primero que nos presentan Allí nosotros acudimos Lo compramos Lo adquirimos ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento claro Y no creemos firmemente en Dios Por eso nos invita A estar vigilantes Con los falsos profetas Que van a estar siempre Para hacernos caer Para hacer desviar Nuestra mirada de Dios Hacia el mundo Queridos hermanos Y si nosotros Tenemos esa mirada puesta en Dios Si confiamos plenamente en Él Si creemos en Él Pues estamos entonces llamados A dar buenos frutos ¿Y cómo sabemos nosotros Que estamos dando buenos frutos En nuestra vida? Pues fácil Cuando nosotros nos preocupamos Por los más necesitados Cuando buscamos el bien común Cuando defendemos La dignidad de la persona Cuando nos preocupamos Por nuestros hermanos Aquellos que están extraviados Aquellos que están en un error Aquellos que están en una dificultad Desde allí Cada uno de nosotros Empieza a dar Esos buenos frutos ¿Por qué? Porque nos preocupamos Por los demás Nos preocupamos por nuestros hermanos Por aquellos que necesitan También de esa mano amiga Que necesitan de ese buen consejo Que necesitan de un amigo Que le ayude Que le acompañe A caminar Por el camino De la verdad Si nosotros vemos Que nuestra vida No está llamada A vivir en el amor Con nuestros hermanos En la comunión En la cercanía Pues Queridos hermanos Estamos equivocados Abramos nuestros ojos Y sepamos Que estamos equivocados Que vamos por un camino Errado Por eso Debemos voltear O fijar nuestra mirada Hacia Dios Para descubrir Que él es el camino Que él es la verdad Y que es la vida Al cual nosotros Debemos seguir Y como Verdaderos cristianos Debemos esforzarnos En dar Esos buenos frutos Muchas veces Caemos La tentación El enemigo Nos hace débiles Y caemos Pero No está En quedarnos allí El fruto bueno Está en ser capaces De levantarnos De reconocer Esa falta Que hayamos cometido Y pedirle perdón A Dios Y acercarnos Nuevamente A su gracia Por eso Esa invitación Que nos hace La liturgia Del día de hoy Nos debe Tener vivos Y entusiastas A nosotros En la fe Creer Siempre En Dios Que nunca olvida Su promesa Y a dar Buenos frutos Si nosotros Creemos en Dios Y estamos arraigados Verdaderamente En el amor Y en la fe A Dios Fácilmente Vamos a producir Frutos buenos No va a ser fácil Porque siempre Habrá alguien Que nos quiere Hacer caer Y ese alguien Es el enemigo ¿Por qué? Porque no quiere Que estemos En esa constante Comunión Con Dios En esa constante Comunión Con nuestros hermanos Con los que nos necesitan Y a los cuales Nosotros Estamos dispuestos A ayudar Por eso Estando vigilantes Ante los falsos profetas También debemos Estar vigilantes Para vencer Todas las tentaciones Que se nos presenten En el camino Para hacernos extraviar De esa mirada Y del amor De Dios Queridos hermanos Que cada día Nosotros Con nuestro testimonio De vida Con nuestras obras De caridad Con nuestra sencillez Y humildad Podamos acercarnos Podamos acercarnos A Dios Podamos reconocerlo Como nuestro padre Le podamos sentir En nuestras vidas Con las acciones Que el día a día Nos regala Con las bendiciones Que el día a día Manifiesta Para con cada uno De nosotros Que Dios El que nos llama El que nos ha Que se ha prometido Que ha prometido Estar con nosotros Hasta el fin del mundo El nos dará Esa fortaleza Para seguir adelante Y para seguir En unión Y en comunión Con él Y con nuestros hermanos Pidámosle siempre A él Que nos ayude A tener esa fe Y esa confianza Sin vacilar En su nombre Y en la verdad Que es Jesucristo Nuestro Salvador A él sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos De pie Y pidiendo A Dios Por medio De su Hijo Jesucristo Elevamos Nuestras súplicas Pedimos a Dios Por todas las intenciones Que hemos presentado Al inicio De esta celebración Por la salud Por el eterno descanso Los que hemos encomendado Para que el Señor Les conceda La felicidad De los santos Roguemos al Señor Por la salud De todos los enfermos Los que hemos encomendado Al inicio De esta Eucaristía Especialmente Pedimos por la salud De nuestro obispo Monseñor Mario Moronta Para que el Señor Le alivien sus dolencias Corporales y espirituales Roguemos al Señor Por todas las personas Que se confían A nuestras oraciones Por las que algunas veces Nos han pedido Que oremos por ellas Para que el Señor Atienda sus necesidades Roguemos al Señor Pedimos por la paz Del mundo Especialmente Nuestra patria Venezuela Nuestros corazones Para que siempre Nos dejemos guiar Por la luz del Espíritu Santo Y busquemos el bien De todo el mundo Roguemos al Señor Pedimos Para que cada día Nuestra fe Se arraigue verdaderamente En Dios Para que no vacilemos En seguirle a Él Que es el camino La verdad Y la vida Roguemos al Señor Pedimos Por cada uno De nosotros Aquí presentes Por los que nos escuchan Por Radio Natividad Para que el Señor Atienda cada una De nuestras necesidades Y nos ayude A desconfortarnos En la fe Roguemos al Señor Escucha Dios Padre Santo Estas oraciones Que te dirigimos Por medio de tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos de los siglos Nos sentamos Y preparamos Las ofrendas Del pan y el vino Las ofrendas Las ofrendas Música Aquí estamos Señor, al frente de tu altar, hoy queremos que tú, nos digas como mamá, que no te tengo paz, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre, que la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestra vida te ofrecemos, en ti creemos, te vamos a dar, con todo lo que somos, sin tener reserva, con esta ausencia, queremos cambiar. Música Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio, para el avance y gloria a suerte, para nuestro bien, nuestro abogado a suerte. Música Acepta Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza que vamos a ofrecerte, a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor, con nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Música El Señor esté con ustedes. Música Levantemos el corazón. Música La verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor, por Él, los ángeles y arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tus glorias unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Música Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Música Bendito el que viene en el nombre del Señor, todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, con su Obispo Auxiliar, Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, del Padre Steven Arney, de Monseñor Raúl Méndez Moncada, del hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Joan Alejandro Ramírez García, Erick Romero, Alba Edith Caballero de Blanco, Ana Rita, Alejandra, Cacilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez, Milton Parra, Alirio Vivas, Adela Méndez, Miguel Ramírez, Gladys, Marín, Soto de Acero. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y creyendo plenamente en Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Mi paz les doy, no como el mundo, la da, la doy yo, mis pasos dejo, mis pasos doy, esto dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, junto con la salvación. hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pena la palabra a ti, ya estará para la señora. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Señor, No soy digno de que entres en mi casa. nueva, antes de que la esperas, llegaste a Dios en mí, estoy, que fue todo lo que quieras, que por todo lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, o simplemente por saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor, entre mis manos sin cansancio, tu gloria entre mis labios, mi fuerza en la oración, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, o simplemente por saber de ti. Bévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, o simplemente por no saber de ti. Oremos. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente los que hemos encomendado en esta Eucaristía, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Agradecerles, queridos hermanos, su participación en esta Eucaristía, y hacerle esa invitación a nunca apartar nuestra mirada de Dios y creer siempre en Él, que nos invita a tener nuestra mirada fija en Él, que no apartemos nuestros pasos de Él, que siempre nos lleva a la felicidad eterna, pues que cada día nuestra fe sea creciente y cada día lo busquemos a Él con mayor amor. Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría de sabernos, hijos de Dios, pueden ir en paz. Feliz y santa noche para todos. Feliz y santa noche para todos. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.